Yo tengo dos amigas que me llaman de noche Si no le contesto me dejan privado Si no estoy conectado Y si me preguntan no debo mentir Las dos están para mi Y me las voy a comer porque soy la que ella pide Tu cuerpo a mi me motiva Cuando me acerco ella sola se activa Tu cuerpo me motiva Cuando me acerco ella sola se activa Vente chiquita que te va a sacar la ropita Con tu movimiento que a mi me excita Ponte comodita que te va a besar tu boquita No lo pienses más vamos allá por la vuelta de atrás Dale si tu quieres invita a tu amiga Yo invito a un amigo de aquí los dos Suave te partimos Yo sé que tu quieres probar Si eso a ti te va a gustar Tu cuerpo a mi me motiva Cuando me acerco ella sola se activa Tu cuerpo me motiva Cuando me acerco ella sola se activa Dime que va a pasar si te dejas llevar Si yo te caliento más Si yo te invito un trago y nos vamos a otro lugar Dime que aquí va a pasar Tu amiga va a pedir más Eso te lo voy a asegurar Porque a ti te voy a dar Como nunca está andalo Yo tengo dos amigas que me llaman de noche Si no les contesto me dejan privado Si no estoy conectado Tu sabes nosotros somos La evolución de este 2013 Bienvenido A nuestros años Ok T-Chucks Lejano El que dejó el será que a él L-T-Rencon Tu cuerpo a mi me motiva Cuando me acerco ella sola se activa Si A mi tu cuerpo me motiva Cuando me acerco ella sola se activa Y se mojaron Ah, ah, ah